El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús decía a sus discípulos una parábola para enseñarles que es necesario orar siempre sin desfallecer. Había un juez en una ciudad que ni temía a Dios ni le importaban los hombres. En aquella ciudad había una viuda que solía ir a decirle «Hadme justicia frente a mi adversario». Por algún tiempo se estuvo negando, pero después se dijo a sí mismo «Aunque ni temo a Dios ni me importan los hombres como esta viuda me está molestando, le voy a hacer justicia. No sea que siga viniendo a cada momento a importunarme». El Señor añadió «Fijaos en lo que dice el juez injusto». Pues Dios no hará justicia a sus elegidos que claman ante él día y noche o les dará largas. Os digo que les hará justicia sin tardar, pero cuando venga el Hijo del Hombre encontrará esta fe en la tierra». Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Celeramos hoy el Domum, que aunque no tiene que ver con las lecturas de forma directa, pero es siempre, la Iglesia es, como decíamos al principio, misionera. Y en este sentido, pues nos va muy bien esta segunda lectura que hemos leído. «Te conjuro delante de Dios y de Cristo Jesús», dice San Pablo, «que ha de juzgar a vivos y muertos, etc., proclama la palabra e insiste a tiempo y a destiempo, argulle, reprocha, exhorta con toda magnitud, magnimidad y doctrina». La misión de la Iglesia, como sabéis bien, Jesús cuando instituye la Iglesia y da las últimas órdenes a los apóstoles, no les dice, «Mira, construid iglesias como esta, o haced centros de cáritas, o llevad hospitales, o, pues, dedicaros a los huérfanos y a las viudas, haced obras de caridad». No que todo esto esté mal, ni mucho menos, ni que les tenga que hacer, pero la orden de Jesús es, «Id, anunciad el Evangelio, quien crea se salvará, y enseñadles a cumplir todo lo que yo os he mandado». Esa es la misión de la Iglesia. Podríamos tener, aunque no llegara nunca, pero podríamos llegar a tener un estado fantástico que cubriese todas las necesidades de todos los ciudadanos. Y la gente pensaría, «Oh, la Iglesia ya no es necesaria». Pero si eso no es misión de la Iglesia. La misión es anunciar a Cristo. La misión es que la gente pueda llegar a la fe. Y llegando a la fe, llegue a la salvación. Y los misioneros, por mucho que muchas veces hagan muchas obras de caridad y hagan muchas cosas para el bien de los pueblos, su misión no es esa. Eso es la consecuencia de amar al pueblo, hacerles el bien también material. Pero el auténtico bien es la fe. Llevar la fe a los pueblos, llevar a Cristo, el mayor de los tesoros. Y eso tiene que ver mucho también con lo que es, de alguna forma, el Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy nos habla de la oración. Y como Jesús dice que hemos de orar insistentemente. Y pone este ejemplo, el juez inícuo, que tanto le insiste, pues esta señora, que viejecita, tanto le insiste que solo para sacársela de encima le hace justicia. Pues Dios es mucho más que un juez injusto. De injusto no tiene nada. Y por el amor de Dios, Dios actúa. Y entonces, ¿cómo Dios no hará justicia? El problema está en entender qué hay detrás de lo que Jesús está diciendo. Porque cuando se habla de la justicia en el sentido evangélico, no es exactamente lo mismo que la justicia en el sentido pagano. En el sentido evangélico, la justicia es que nos haga Dios justos. Y el justo es el santo. Que nos haga santos, justos. De San José se decía en el Evangelio, era un hombre justo. Y quería decir, era un hombre santo. Y ahí viene que nosotros lo que Dios quiere es hacernos santos como Él es santo. Y si se lo pedimos, Él no nos lo da. Claro, el gran problema de la oración, hay muchos problemas en la oración. El primero es ver si nuestra oración es cristiana o pagana. ¿Qué diferencia hay entre la oración cristiana o pagana? La oración pagana viene a ser aquella de tantos que entran en la iglesia para pedir, lo digo así, medio en burla y no me hagáis caso del todo, para pedir lo que sería salud, dinero y amor. Ya está. Es el puro egoísmo. ¿Qué es lo que yo quiero? Pues venga Dios, yo quiero esto, esto y esto. La carta a los reyes magos. Y me las has de hacer. Y si no, no creo en ti. Eso, así, hecho en burla y de forma... Pero mucha gente lo tiene. Incluso muchos cristianos a veces parece que solo sea eso. La oración. Y la oración es mucho más complicada porque la oración, como hemos visto otras veces, cuando Jesús enseña, enseña al Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro es una oración difícil de rezar bien porque nos implica del todo a nosotros. Es decir al Señor que haga de nosotros lo que Él quiera, que nos haga santos, que haga que sepamos perdonar y que perdonemos a los demás. Y no se les pide a Él riqueza, sino el pan de cada día. Y como sabéis muy bien, Benedicto XVI decía, muchos entendieron muy bien este pan de cada día, que no es solo el pan material, es también el pan espiritual que es Cristo mismo. Y por eso son tantos los que van a misa no solo los domingos, sino misa diaria, porque ese es el auténtico pan de cada día, el pan que viene del cielo, Cristo mismo, que se nos quiere dar cada día. Hay la diferencia, la oración pagana, la que piensa que Dios no se entera de nada y tú le has de convencer de lo que te ha de dar, actuando por puro egoísmo. Y la oración cristiana, la que busca la voluntad de Dios en tu vida, para tu bien ante Dios y el bien de los demás. Pero la oración, por desgracia, ha tenido unas épocas en que a veces, no es que se haya enseñado lo que voy a decir ahora, pero la gente lo ha entendido así. Y entonces, pues ha perdido mucho. Por ejemplo, toda esta gente que dice, si yo rezo todos los días, rezo por la mañana y por la tarde, la fórmula a Dios Padre, a la Virgen y al Ángel de la Guarda, por la mañana y por la noche. Está mal eso, no, está muy bien, pero eso, solo eso, está acojo. La oración es estar en comunión con Dios, es realmente buscar lo que Él quiere, es ponernos delante suyo, es hablarle, podríamos decir, persona a persona, porque es así, cara a cara. No puede quedarse solo en puras fórmulas. Y cuidado que con esto no quiero decir que esté mal, ni el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni el Rosario, son oraciones fantásticas, espléndidas y buenísimas. El problema es cuando la oración se queda solo en fórmulas. No, no, Dios nos quiere como a hijos. Yo no me imagino a un hijo que a su padre le da solo fórmulas. Y para hablar con él, pues coge un libro, lee la fórmula y eso es lo que le dice el hijo al padre. No, eso es absurdo. Eso no funciona así. O como aquel novio que a la novia solo sabe que decirle poesías que ha leído en otros libros, pero que es incapaz de decirle nada propio cara a cara. Eso sería absurdo. Pues a veces los cristianos somos así. O aquellos cristianos que dicen, sí, sí, yo todas las noches rezo mis tres Ave Marías. Está mal eso, ni hablar, está muy bien. Pero no es suficiente. Eso no es rezar solo, si solo se queda en eso. Se queda en nada. O en muy poco. Sin decir que eso sea malo, ni muchísimo menos porque no lo es. Es cosa buena y santa. Pero no es suficiente. La oración ha de ser en cualquier momento del día, no solo circunscrita, o pequeñas, pego dos momentos al día. Y ha de ser fruto de la exuberación del propio corazón ante Dios. Y al Dios, donde se le plantean las cosas, donde se le pide ayuda, donde se le pide cómo actuar, cómo ser santo, cómo vivir como cristiano en el mundo. Y no simplemente una formulita por la mañana y otra por la tarde. Que estando muy bien, si se le dan bien, pero que no son suficientes para la vida del cristiano. Por eso el Señor pide que oremos insistentemente. Pero también que le tratemos en la oración, como, no solo como a Dios, porque es imposible tratarle como a Dios, porque Dios es inmensamente superior a nosotros. sino tratarlo íntimamente como aquel que viene a nosotros. Si lo estamos recibiendo en la comunión, si lo tenemos dentro, si vivimos en gracia, Dios está con nosotros. No podemos no tratarlo, quererle, pedirle, pero pedir de esa forma que estemos en comunión con Él, pedir el bien auténtico, olvidarnos de esa falacia que muchos nos dicen el hombre ha sido creado para la felicidad. Dicen. Y es cierto. Pero es aquello que le decía la Virgen a Bernadette cuando le decía te prometo que le haré feliz, pero no en este mundo, en el otro. Esa felicidad plena solo se da en la vida eterna, en los redimidos. Porque la vida no es solo una valle de lágrimas, pero también es un valle de lágrimas. Donde hay de todo. E incluso en los buenos cristianos no es aquello de que los buenos cristianos no sufren nada y los malos son los que lo hacen todo. Y también hemos de pensar que hoy la oración está perdiendo a nivel social, no vale nada. Hoy la gente a nivel social la oración es una estupidez y lo que vale ahora es la meditación. La meditación sí que vale la pena hoy en día, pero no es la meditación cristiana que antes mucha gente tenía. ¿Qué era la meditación? Era leer un texto importante, bueno, serio, bien y entonces repensarlo, llevarlo a la oración. Eso es la meditación cristiana. ¿Por qué? para que nos llevase hasta Dios. ¿Cuál es la meditación New Age que se está poniendo de moda en tantos sitios? Es la meditación del estresado. O sea, aquel que tiene tanto estrés que se ha de parar 10, 15, 20 minutos, ponerse en posición de loto, sentado y vaciar la mente, ir al nada. La meditación cristiana es justo al revés, es ir al todo, ir a Dios. No vaciarse solo para que te baje la presión y no tengas un infarto. Es llenarte de Dios para poder vivir siempre en su amor, en el amor que Dios nos tiene y que quiere por esta misión cristiana llevar a todos los hombres. Gracias. Gracias. Gracias.